El acuerdo no se puede cumplir tal como está, quedaría la posibilidad de renegociarlo, que es lo que habían dicho entre otras cosas los promotores del no, lo que pasa es que la posibilidad de renegociarlo no depende del gobierno ni de los ciudadanos que estamos en la democracia, sino depende también de las FARC, porque esto es una negociación. ¡Gracias!